Porque hicieron una tremenda labor y también todas las organizaciones que estuvieron colaborando en este tremendo espectáculo, quienes estuvieron en las coordinaciones de seguridad, de orden y por supuesto las organizaciones, las empresas, los gremios que participaron dentro de las embarcaciones en Gananá y que concursaron en esta 102 Noche Valdigana, así que feliz. Espero que a ustedes también les haya gustado, lo teníamos preparado y se ha trabajado con harto tiempo, preparado especialmente para entretener a los turistas y por supuesto a nosotros los valdivianos, sin perder las tradiciones y las raíces de esta ciudad. Acá les comentaba, la musicalización este año fue realmente espectacular. Muy buena, al parecer a todos les gustó en general, hubo una mezcla de tiempos, de conjuntos musicales, de todos los tiempos, creo que a todos nos fascinó, a mí en lo particular me encantó y espero que a todos también. Y eso también le da otro interés al lanzamiento de los fuegos artificiales, así que estamos contentos y agradecerles a ustedes también como medios que siempre nos colaboran para poder difundir nuestras actividades durante todo el año. Entre medio del show apareció la luna, ¿se dio cuenta? Así es, ahí apareció la luna por fin, y ahora está alumbrando todo nuestro río, así que también es algo maravilloso y mágico que sucede solamente en Valdivia. ¿Su apreciación de lo que fue las embarcaciones que participaron este año? De muy buen nivel, muy buen nivel, harta dedicación, hubo organizaciones que estuvieron días, varios días trabajando para poder hacer la presentación el día de hoy, hay un tremendo compromiso, así que quiero, insisto, en los agradecimientos. Esto es una noche mágica, es una noche que es histórica para nuestra comuna y nuestro país, así que cada gran hogarera, cada institución, cada persona que trabaja para que esto se lleve adelante, hay que agradecerles sin lugar a dudas, así que como les dije, en lo personal, feliz, contento y con todo el despliegue de nuestro equipo municipal que hemos cumplido y hemos dejado la vara alta para el próximo año, así que ya pronto vamos a hacer la evaluación final para evaluar los pros y los contras, y este año, mejor dicho, ya comenzamos a trabajar para la próxima temporada. Muy bien, muchas gracias al alcalde Omar Zabaco.